El Papa Francisco sostuvo una emotiva reunión en Dhaka, capital de Bangladesh, con refugiados musulmanes de Myanmar, a quienes se refirió como Rohingya por primera vez durante su viaje por Asia y pidió al mundo que sean respetados. El encuentro tuvo lugar la tarde de este viernes en un evento de paz interreligioso en el primer día completo del líder de la Iglesia Católica en Bangladesh, jornada en la que además visitó la Catedral de Ramna, celebró una misa masiva al aire libre y se reunió con la primera ministra del país, Sheikh Hasina. En Bangladesh se alojan más de 625.000 musulmanes rohingya que huyeron de sus aldeas en el estado de Rakhine, en el norte de Myanmar, donde sufren la represión y persecución del ejército de ese país, el cual ha negado estar llevando una limpieza étnica, como acusa la Organización de las Naciones Unidas. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, efectuó una visita de cortesía al Papa en la sede diplomática vaticana, donde después de intercambiar saludos tuvieron una conversación privada por espacio de 20 minutos, informó el secretario de prensa del gobierno, Isanul Karim. Con buenas nuevas de paz y armonía, el pontífice llegó a Dhaka ayer jueves para cumplir una visita de estado de tres días y tiene programado partir de la ciudad la tarde de mañana sábado. Notimex.